Excélsior, el periódico de la vida nacional, cumple este lunes 107 años de vida, tiempo en el cual se han publicado casi 39 mil ediciones, 38 mil 960 para ser precisos, con la información más relevante a nivel internacional, nacional y por supuesto todo lo que ocurre aquí en el Valle de México. Fue un 18 de marzo de 1917 cuando salió a la luz el primer ejemplar de este diario fundado por el empresario de origen poblano y aficionado al automovilismo Rafael Alduzin Bedoya, quien fue arropado por una treintena de jóvenes periodistas. A él se le debe también la celebración por el Día de las Madres. A lo largo de estas casi 11 décadas, Excélsior, hoy parte de Grupo Imagen Multimedia, ha mostrado a todos sus lectores el devenir histórico desde la expropiación petrolera, el alzamiento zapatista, la muerte del candidato Colosio y recientemente la pandemia de COVID-19, también los conflictos internacionales, la alternancia mexicana y muchos otros momentos que han quedado plasmados en sus páginas. Así que muchas felicidades, mañana aniversario 107 de Excélsior.